Sumamos nuestro apoyo a estos presupuestos para poder reforzar las políticas sociales, que es un área esencial en la actual coyuntura, incrementando los recursos. También para afrontar con garantías uno de los principales problemas sociales de nuestra ciudad y de nuestro país, como es el derecho del acceso a la vivienda, con una inversión en vivienda pública de 2 millones y medio de euros. Para generar nuevas infraestructuras culturales, como el Centro Cultural y Juvenil del PAU-4, que será una realidad en 2022, iniciándose las obras en 2021. Para poner en marcha nuevos programas culturales de embellecimiento de la ciudad por medio de arte urbano y también para promocionar la música en directo, la cultura ha sido declarado un sector esencial y las administraciones tienen que corresponder a este compromiso. Para mejorar la movilidad sostenible con un proyecto de alquiler de bicicletas en Móstoles, como ya existe en Barcelona, Valencia, Madrid o Rivas-Vacia-Madrid. Y también para seguir profundizando en el cambio de modelo productivo hacia la transición ecológica con la recuperación del proyecto del segundo District Heating de Móstoles. Gracias.